La localidad de Teniente Esteban Martínez, en el Chaco Paraguayo, se encuentra situada a 27 kilómetros del fortín Teniente Rojas Silva, por lo que las anécdotas de los acontecimientos que rodearon a la muerte del primer mártir paraguayo del Chaco están presentes entre los pobladores de la zona. Y alguna de ellas nos presenta nuestro compañero Richard Lovera desde Teniente Esteban Martínez. Bueno, siguiendo nosotros con Descubriendo el País, aquí en Teniente Esteban Martínez, después de la fiesta patronal, y haciendo seguimiento a lo que fue el fortín Channar, o sea, Chañar, lo que se dice, ¿verdad? Chañar. Estamos en la casa del señor Manuel Delgado, que nos va a contar también un episodio muy importante. ¿Por qué? Porque hasta aquí llegaron los bolivianos, aquí, a mi izquierda, a unos cuantos metros, digamos, otros que se llegaron. Pero el profesor Cidilo nos va a detalle también de cómo venían, porque en esa época había lanchones, había afluente fluvial, agua, como para venir hasta aquí, no como ahora que es todo seco, ¿verdad? Y don Manuel también tiene una historia más conocida como Manucho, tiene una historia de los indígenas del lugar, cómo contaban y vivieron esas negras. ¿Termás te copas, don Manuel? Sí, bueno, pues te copas. ¿Puedo ir a los indígenas navagán? ¿Puedo ir a los caciques? ¿Puedo ir a los otros lados argentinos? ¿Argentinos? No, ahora, justamente, llegaba en el 74. De momento, en mi West, la historia de que la Roja Silva fue a mi infección, en Iguazú, de aquellos muchachos, se llamaban Martínez con la Roja Silva, limpio, bañadera. Casción del castellano, y entonces, ahora, todo el которое, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa limpio, con Martínez, entre Rocacilio, limpio, entre Navagana, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa limpio, limpio, entre Navagana, DAYE Itos teißtó que los delito tres milicos paraguayes, y algunos tres milínicos inmembran a Ponabando, entrejà gl buoy etc. los tres milínicos paraguayes se nos dijo que es la sorpresa, cuando ya supe la moca huipo y la fortín que a su pez anica típico sea hay que ser oja y cuando hacemos un paulo la fortina de cuello a un día rumbo la roja silva acá o la y corte o la y soldado de o correo o paso y goza verla mañana que va a ser el pico mayo el hospital limpio eres y ves cuando cuando vimos justo topa la indígena argentino la morir el cacique moreno pedro moreno era un pedro moreno o huea a su pez cuéa ojo sube de guía mitad iguazúje a los ojos recibí ponen su escuela boliviano recibir su peo me que la oficina casi no oficial nunca ve a la soldadito como en que la tropa ve jaupea sánchez pedí ayudaba a echar la milico paraguayo no se acabó poco y cupas a peor ya con más tiro de adentro y a peor pichilla de pájama de cuadernos loico con lo que si hago a ver los asilos el costillo la juguetea maurú así profesor si lo que que historia que no está contando dos manuchos porque a pez tengo el boliviano y si llegó hasta acá este va martínez verá y con la como está comentando don manucho la oreco similitud allá la oye relata jaiza porque o sea hoy oye ahí allá a espalda el cabo tijerina verdad o ya pichu vea ya ajo a humano bebé roja silva verá y según los libros las investigaciones los historiadores el fortín el chañar se levantó con la muerte de teniente adolfo marcial roja silva quiere decir que los bolivianos llegaron hasta teniente esteban martínez y como estuve comentando el fortín paraguayo estaba a unos kilómetros hacia la ruta eñe que era el fortín general aquino que hoy fortín caballero en los primeros días de guerra también tiene mucho que ver esteban martínez porque después al día siguiente ya va no y esteban martínez por ejemplo murió en alto paraguay verá es un muchacho joven verá el fortín general aquino por ejemplo se fundó en 1926 y eso significa que desde 1924 25 26 ya estaban acá los fortines bolivianos porque en 1927 y ha echado el manucho peca así que moreno y sube o hueraja roja silva ve la casino ve eso quiere decir ya estaba bien poblado bien formado estaba el fortín boliviano porque en 1927 ve oñe levantada la fortín roja silva quiere decir que había ya tiempo ya desde que ellos estaban avanzando estaban formando ya trincheras estaban formando ya todo un cuartel estaban ya muy avanzado ellos ya su idea acá dice que ellos no pudieron llegar eh algunos libros verdad porque el río pilco mayo era navegable más o menos desde pozo hondo hasta general día venían rápido ellos ahora comienza como dijo don manuel oñepinula río oye oye esparcí jaupepe obstaculizada y supecuera porque si yo me imagino don richard si esto era navegable de punta a punta ellos iban a llegar a asunción tranquilamente porque nosotros teníamos casi nuestro chaco imagínate don eh amigo de descubriendo el país 1926 recién a 45 kilómetros de acá está el fortín paraguayo recién en 1926 que es el fortín general aquino que fundó el teniente raimundo rolón y eso quiere decir que mucho antes acá en esteban martínez ya estaba el fortín el chañar boliviano qué linda historia profe nos profundizamos y nos adentramos a todo lo que viene el chaco qué cosa qué anécdota todavía hay para contar queremos hacer el seguimiento y llegar al fortín chañar verdad cañar y ver si hay vestigio nuestro equipo de producción no pudo viajar al fortín rojas silva porque se vino la tan esperada lluvia que es bonanza y también sinónimo de aislamiento en el chaco y en varias localidades del paraguay pero seguiremos en este mal martínez para conocer los proyectos de revalorización de los sitios históricos principalmente el fortín y la memoria del teniente rojas silva cuya muerte se dedicó la movilización para la defensa del chaco la memoria del teniente roja a el chaco Amén. Amén. Amén.